En el segundo trimestre del 2023, las remesas procedentes del exterior sumaron 1.194.7 millones de dólares, 56.5% mayor a lo registrado en el igual periodo del 2022, cuando totalizaron 763.6 millones. De esta forma, las remesas acumuladas a junio totalizaron 2.215 millones de dólares, 818.8 millones de dólares más que los 1.396.2 millones registrados en el mismo periodo del 2022. Las remesas recibidas en este trimestre tuvieron como principal fuente de origen Estados Unidos, al representar el 83.2% del total, seguido por Costa Rica con 6.6% y España 5.6%. El monto proveniente de estos tres países representó el 95.4% del total de remesas recibidas. Los flujos de remesas procedentes de Estados Unidos sumaron 994.2 millones de dólares en el trimestre, las cuales mostraron un crecimiento interanual de 70.8%. El valor promedio de las remesas recibidas fue de 287 dólares, siendo menor en 2.2%, mientras que la cantidad de transacciones aumentó 74.6% en términos interanuales. Las remesas acumuladas a junio totalizaron 1.818.2 millones, 77.4% mayor a lo observado a junio del 2022, cuando se totalizaba 1.024.9 millones de dólares. Las remesas procedentes de Costa Rica fueron de 79.3 millones de dólares en el segundo trimestre, 24.5% mayor a lo registrado en el mismo periodo del 2022. Las remesas procedentes de España sumaron 66.4 millones de dólares, reflejando aumento interanual del 1.1%. De Panamá se recibió 15.3 millones de dólares, cifra inferior en 2.5% al registrado en igual periodo del 2022. De Canadá se registró 9.1 millones de dólares, siendo superiores en 4.6%. Y de El Salvador ingresaron 4 millones de dólares, registrando crecimiento interanual del 25%. Del total de remesas recibidas en el segundo trimestre, el 82.4% se concentró en nueve departamentos, representando Managua el 24%, seguido de Matagalpa con el 10.5%, Chinandega 10.3%, Esteli 8.3%, Nueva Segovia 7.5%, León 6.3%, Ginoteca 5.5%, Rahax 5.2% y Rahang 4.8%. En todos los países centroamericanos se registró aumento de las remesas, destacándose los mayores crecimientos interanuales en Nicaragua con el 58.6%, Guatemala con el 10.9%, Honduras 7.4% y El Salvador 5.6%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.